El viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Antonio Roldán, se reunió esta mañana en Chiclana con empresarios de ambos sectores para escuchar sus problemas y sugerencias. Roldán les ha trasladado las soluciones sobre las que trabaja su departamento como apoyo a las empresas, especialmente en cuanto a turismo, porque, según ha subrayado, es el único sector que está saliendo airoso de la crisis actual. En este encuentro, el responsable de la Junta les ha explicado la intención de promover un IBI bonificado a los hoteles que decidan abrir al menos durante 10 meses al año para evitar la estacionalidad. De esta manera, cree Antonio Roldán que se garantizará el empleo y se evitarán los contratos fijos discontinuos tan habituales en este sector. Planes de choque contra la estacionalidad que vamos a iniciar este año a partir de septiembre, sería 2014-2015, con 5 millones de euros, y que permitan incentivar aquellos hoteles que permanezcan abiertos durante todo el año. Vamos a crear programas de turismo senior propiamente a Andaluz. El viceconsejero también ha recordado otras iniciativas, como la de realizar convenios con los destinos de costa para hacer posible que las playas funcionen durante todo el año. En el caso de la provincia de Cádiz, es vital fomentar el aeropuerto de Jerez como vehículo necesario, además, para la llegada de turistas. Sobre la iniciativa del Partido Popular de volver a suscribir convenios económicos para los llamados municipios turísticos, cree que la situación actual no lo permite y entiende que ya se están haciendo otras acciones para promover el turismo en nuestra comunidad. En cuanto al comercio, Roldán ha dejado claro que su departamento está por la defensa del pequeño comercio tradicional y para ello seguirán promoviendo los centros comerciales abiertos donde, en el caso de Chiclana, se está haciendo con una subvención económica. Sin embargo, a las grandes superficies comerciales se les grabará con un impuesto por entender que tienen más recursos para su mantenimiento. Hay 400 grandes superficies en Andalucía y creemos que es importante este impuesto a las grandes superficies porque con este dinero recaudado que ya se hace en 5 o 6 comunidades autónomas no estamos inventando nada nuevo permita invertirlo en el pequeño comercio y en un plan de reactivación del comercio interior de Andalucía. No obstante, el viceconsejero dejaba claro que la Junta está abierta a escuchar cuántas iniciativas sirvan para apoyar el comercio tradicional a auténtico generador de empleo en Andalucía.